que nos pueden acompañar esta noche para disfrutar del buen fútbol. Sus comentaristas seremos Mario Kempes y quien les habla, Fernando Palomó. La afición se prepara ya para un gran partido. Y el histórico Fútbol Club Barcelona estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo... Ese que maneja la pelota es Roberto Carlos. Frenkie de Jong. León Goretzka. Donnell Malen. Eric Cantona. Frenkie de Jong. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final, tiene su premio. Jair Zinho. ¡Ahí se puede venir el empate! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Bueno, tal y como venían jugando, era normal que el empate cayera, ¿eh? Se veía venir. Y la pizarra, por ahora, 1-1. ¡Ahí va Malen! Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. ¡Ahí llegamos al cierre de los primeros 45! Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento. Mbappé. Tring Pong. Zico. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto a aplaudir. Espectacular la jugada. ¡Gol! La definición es maravillosa y no era nada fácil porque la defensa apretaba un golazo. ¡Ahí recibe Jersinio! ¡Esto ya huele a empate! ¡Gol! ¡Barsa! ¡Y de nuevo todo parejo! Bueno, si vemos las estadísticas de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir, ¿eh? Venían mal parados. Como garrotazos por todos lados le estaban dando en este partido y sin embargo consiguieron un gol. ¡Qué bueno! Le sirve y mucho para mejorar. Malen. Ha recuperado el Barça. ¡Hay falta! ¡Sí, señor! Y hay tiro libre para el Barça. ¡Sí, sí, sí! ¡Fuye, fuye! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Claro, oportunidad! ¡Se mira! ¡Ah, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita y el gol, una maravilla. Tres a dos en la pizarra de valla, festival de gol. Vira. Mbappé recibe. ¡Qué manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador! Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. ¡Le pegó el Stahl! ¡Gol! Lo están empatando con el tan ansiado gol. Lo buscaron con corazón. Lo encontraron con fútbol. ¡Qué momento, señoras y señores! Yo te digo, Fernando, que ni sus propios hinchas creían que lo iban a conseguir, ¿eh? Pero sí, ahí está el gol del empate y todos contentos. ¡Si lo clavan, lo ganan! Es hora de cerrar el partido. Un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Hoy la Juventus juega contra el Barcelona. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Este es una competencia que no deja de sorprendernos. ¡Holand! ¡Han llegado bien esa pelota! Ese es Cantona. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Cantona! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Malen. Patrick Vira. Vira la tiene. La maneja de Young. Pelota de Rick Cantona. Daniel Malen. ¡Qué balón metieron y la va a tener! La acción que le da a su equipo el sustento anímico de saber que ya tienen un arquero con manos. Se ha acabado la presión. Ahí la tiene. Con la pelota, Pelé. Erling Brautholland. El balón que sale disparado. Muy cerca del final del primer tiempo se viene el descanso el Barcelona. De momento lo está ganando por poco. La ventaja es muy cortita. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos goles de diferencia! Y con esto seguramente el control del partido en sus manos. Un partido redondo tras 45 minutos para el Barcelona. Esperan terminarlo tranquilos, sin sobresaltos. Ronaldo. Manejándole esta Pelé. Erling Brautholland. Elegant. Ola Nisuchense. ¡Gol! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Maric. La venta de este partido. Se termina el partido.